que no por primera vez hago un llamado pidiendo que mejoren pronto las relaciones entre los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela. El Consejo de Seguridad de los Estados Unidos reconoce que Venezuela no representa una amenaza para la seguridad nacional de ese país. También acogemos la declaración de que no tienen intenciones hostiles contra Venezuela. Nosotros pensamos que al retirar la orden ejecutiva, eso le hará plena vigencia a esas declaraciones. Nuestro gobierno piensa que los Estados Unidos y Venezuela son socios importantes para nosotros avanzar hacia nuestro desarrollo. Y también son importantes para el progreso y la estabilidad de este hemisferio. Ojalá encuentren un diálogo amistoso y constructivo. También hacemos un llamado a los dos países para que se comprometan a resolver sus diferendos en forma expedita y que restauren la paz y la solidaridad de este hemisferio. La imposición de leyes y políticas extraterritoriales por parte de países poderosos en el país. Hace mucho tiempo tienen un efecto negativo sobre el hemisferio. Es momento de ponerle fin a estas acciones en nombre de la colaboración multilateral, puesto que solo sirven para alentar los malos entendidos. ¡Suscríbete al canal!